Eduard Porras, empezamos en Bogotá, ¿qué es lo último? Muy buenos días, mire, comenzamos con un incendio en una buseta en plena avenida Boyacá con calle Tercera. Dos máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos con más de 10 socorristas atendieron este incidente que por fortuna no dejó personas lesionadas. Además, un fuerte accidente de tránsito en pleno centro de Bogotá. Dos taxis se estrellaron y al parecer por la popular guerra del centavo. Y además, el Ojo de la Noche hizo un recorrido por las instalaciones de Capital Salud porque se esperaban a decenas de personas para hacer las nuevas afiliaciones. Hay que resaltar la labor de los empleados que llegaron a las 3 y 50 de la mañana a trabajar. Tres hechos marcaron la noche en Bogotá. Sobre la avenida Boyacá con calle Tercera, una fuerte explosión movilizó a los bomberos y a la policía. Al llegar al sitio, los socorristas atendieron un incendio por una falla mecánica en una buseta que se dirigía hacia el sur de la ciudad. Dice el conductor que la llanta trasera del automotor venía presentando algunos inconvenientes. Al parecer, de allí salió la llama que consumió la parte trasera de la buseta que por fortuna no llevaba pasajeros. Después de una hora, la vía fue reabierta para los vehículos que van hacia la localidad de Kennedy. Casi a la medianoche ocurrió otro incidente que involucró dos taxis en el centro de Bogotá. Los conductores que según los testigos iban compitiendo por un pasajero se chocaron sobre la carrera décima con calle Tercera. Uno de los taxistas resultó lesionado. Esta madrugada se esperaba gran afluencia de afiliados de una EPS en liquidación que pasó a la empresa prestadora del distrito Capital Salud. Los funcionarios que abrieron sus puertas a las 3 y 50 de la mañana atendieron a los pocos usuarios que llegaron desde muy temprano para realizar la diligencia evitando así congestiones y largas filas. En otros hechos de la noche les cuento que continúan los altercados entre conductores de servicio público formales e informales y esta vez en la terminal de transportes. Un grupo de taxistas se enfrentó inicialmente verbalmente con otras personas que al parecer estaban recogiendo ilegalmente algunos pasajeros, pero gracias a la acción oportuna de la policía que llegó a este sitio, este altercado no pasó a mayores.